A medida que vamos agregando capas de información a nuestro proyecto, el mismo va incrementando su complejidad. Una de las formas de reducir dicha complejidad es dividir nuestro proyecto en subproyectos. En este caso en particular, nosotros vemos que para este cliente tenemos dos establecimientos. Por lo tanto, vamos a ir al panel de proyectos y vamos a crear para el proyecto RD dos subproyectos, cada uno correspondiente a los establecimientos de dicho cliente. A su vez, cada uno de estos subproyectos nosotros los podemos volver a dividir en otros subproyectos. Por ejemplo, al subproyecto San Rafael, a su vez lo vamos a dividir en el subproyecto Soja, en donde vamos a colocar todas aquellas capas de información que correspondan al proyecto San Rafael referidos al cultivo Soja. Vamos a crear dentro del proyecto San Rafael otro subproyecto Maíz y así sucesivamente podemos ir dividiendo el subproyecto San Rafael en otros subproyectos. Una vez que tenemos creada la estructura de proyectos y subproyectos, nos posicionamos en el proyecto principal y a partir de ahí, lo que hacemos es vincular las diferentes capas de este proyecto principal al subproyecto que corresponda. Por ejemplo, la capa Lote San Rafael la vamos a vincular con el subproyecto San Rafael. La capa Lote San Rafael la vamos a vincular con el subproyecto San Rafael. La capa Rinde Soja 2006, que pertenece al subproyecto San Rafael, la vamos a vincular al subproyecto Soja, que está contenido dentro del subproyecto San Rafael. Guardamos los cambios Y cuando desde el subproyecto San Rafael ingresamos al subproyecto San Rafael ingresamos al subproyecto Soja, que está dentro del subproyecto San Rafael, solamente veremos la capa de Rindes, que fue la que estaba asociada a este subproyecto. De la misma manera, si ingresamos al subproyecto TIEB, solamente veremos la capa de Lotes que asociamos a este subproyecto. Si realizamos alguna modificación en una capa de alguno de los subproyectos, dicha modificación se verá reflejada en el proyecto principal. Por ejemplo, si de la capa Lotes TIEB, modificamos la simbología, cambiando el color del borde, Luego de guardar los cambios en dicho subproyecto, abrimos el proyecto principal. Veremos que en el mismo, dicha modificación también se va a ver reflejada. De la misma manera, si nosotros modificamos alguna capa desde el proyecto principal, esta modificación se verá reflejada en el subproyecto correspondiente. Por ejemplo, vamos a modificar la simbología de la capa Lotes San Rafael, cambiando el color del borde, Guardamos los cambios, dicha modificación se verá reflejada también cuando ingresemos al proyecto San Rafael. ¡Suscríbete al canal!